Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Bueno Alexia Mierda Disparamos que hace el mismo tiempo Hijo de puta Sube, sube, sube Sube, sube Es Néstor Sube uno Guarda Bate uno Bate uno Ah cierto que no esta el negro Bate uno Quería agarrar la valija en realidad Pero bueno, esa fue esa decisión Suben ahí Ahí viene Suben ahí No, dale, en serio Matalo, matalo, matalo Eso Estoy comodo Luke Lo mataste al otro? Si, si, si Son 12 Guarda, guarda, guarda Soy yo, eh Estarás tuyo Dale, en serio No Necesito curarme Bate, bate, bate Ay la concha de la madre Viene uno por atrás Guarda que viene uno por atrás Hijo de puta Bate Sube, Gustavo, sube, que vienen Un... these Ta re bien el barce de lukey Si negro hits a con nosotros Tome Tome Que bien amigos Than atrás de nuestro barril Estoy muy bien, Lukey, M6. Hay uno. No, 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 no. ¿Te fue? Sí, abajo, cayó. ¿Esta mierda de esta? Guarda aquí en frente, bro. Buenísimo. Buenísimo. Ay, me subí sin querer. Tiene que estar acá abajo el chaval, monó. Tomate, Lukey, ¿tenés cura? Tienen que, tienen que, sí, 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 sí. Vamos a tener que bajar, eh. No, 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 no. Veo uno. Atrás. Atrás, atrás. Atrás, atrás. A concha, a tu madre, a acá, a fuera de la tonelita, eh. No. ¡Hijo de mancha! ¡No! ¡Gil! ¡Gracias!